Tien que a volte a conocer un otro amor Puta, puta, volubitavo, prumbe y amor Ay, cabo de cola, agabo, pensas y por salir a fo Ay, ay Fregos, mi bebé Cállate Mi vine, te atento el coste de nos vida Ma querete te sumo como estima Mi no tabata sin ti falta y nada más É, te atento el coste de nos vida Cállate a xo manieto un día Tu propio amor y dedicas yo Y a pesar de ti me formaba, vacilé y gané Me importa esto de ti tripache Mi amor, en situación tan complica Ay, paso, ma conoce otro nivel de amor Su sonida la gama y sintió otro goz Su energía domina mi culpa Que ahora que voy a presentar Me gusta conocer un otro amor Puta, puta, volubitavo, prumbe y amor Ay, cabo de cola, agabo, pensas y por salir a fo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.